Una recorrida muy satisfactoria porque vamos viendo ya los resultados de lo que hemos planificado para llegar al verano con el balneario en puesta a punto, como se dice. Así que bueno, yo lo que quiero es felicitar a las cuadrillas que están trabajando, los empleados municipales, al director de Parques y Paseos, Arasola, bueno, obviamente al secretario de Obras Públicas que va siguiendo toda esta tarea. Y realmente se va a ver transformado el balneario en esta temporada por distintos temas que hemos incluido para este año. Lo que tiene que ver con los juegos, con la parte deportiva también, con el gimnasio al aire libre y bueno, y algunas adaptaciones que hemos hecho para incluir también a quienes están con diferencias. Ahí me decían que ya va a llegar la silla que se había pedido hace ya una cantidad de años, una silla anfibia que sirve para los chicos que andan en silla de ruedas puedan ingresar al agua. Y bueno, son pequeños detalles que son grandes, son importantes porque realmente hacen al cambio de calidad. Hubo también un importante cambio de plantas, de árboles. Hay un recambio de 80 ejemplares en esta primera etapa, los cuales se va haciendo periódicamente, así que ya se va a empezar a anotar la nueva forestación. ¿Hay un trabajo en la compuerta, en las pircas? Sí, bueno, es un trabajo que lo tenemos previsto para fin de temporada, por allá por el mes de marzo aproximadamente lo comenzaremos, que es un aliviador que nos va a permitir evitar la salida del agua en caso de que entengamos, ojalá no suceda, pero en caso de que tengamos alguna crecida, va a evitar la salida del agua por la avenida Vidigán y se va a encarrilar en el cauce normal del arroyo, ya que tenemos solucionado el tema del puente San Benito con los trabajos que hicimos allá por el 2015. Eso es un aliviador que se va a hacer y que va a funcionar simplemente cuando el nivel supere la pirca donde se encuentra alojada la arena. Entonces eso va a hacer que el agua empiece a circular por ese sector y no tengamos desborde como anteriormente se han producido por la avenida Vidigán. ¿Qué trabajo se va a hacer en el piletón en sí? En el piletón se va a pasar la motoniveladora para sacar el barro como se hace todos los años, ahí tenemos ya dos tuberías que se hicieron también al principio de la gestión, que nos permite sacar el barro que queda depositado dentro de la pirca y se va a hacer el mantenimiento como se hace todos los años y también lo que se va a hacer es la recuperación de 60 metros aproximadamente de pirca, la zona de la isla, que se encuentran dañadas y bueno, ya el lunes estamos comenzando con esas tareas. ¿Qué pasa con el puente que tiene la isla? El puente va todo nuevo prácticamente, porque está ya colapsado, ahora está clausurado y se hace totalmente nuevo. ¿Qué inversión se hizo en esto teniendo en cuenta que hay muchos juegos nuevos, árboles, etcétera, y las pircas? Sí, hay distintos fondos, se hace con el fondo municipal, con el fin, hay distintos montos que rondan cerca de los 9 millones de pesos, van a estar en pinturas, arbolado, todo lo que tiene que ver con pirca, parte del estacionamiento, los juegos, bueno, el trabajo de arena, muy importante, se hace un pedido para que vengan 15 camionadas de arena y bueno, todo lo que tiene que ver también con el acondicionamiento de baños y las licitaciones de las concesiones del balneario y las confiterías y eso. Me parece que los montos eran menores, ¿no? Un millón, 900 y pico mil pesos. Ah, sé que un millón de pesos. Sí, sí, un millón de pesos. También junto con esto hay un plan integral seguramente de seguridad para que se tiene que ir armando a lo largo de toda la temporada de verano, ¿no? Para el bañario y todo lo que sea el paseo. Sí, como siempre el área correspondiente está trabajando siempre todos los años tratando de modificar para ir ajustando los detalles para que el vecino y el turista pueda venir y tener un esparcimiento seguro, cómodo, y bueno, cada vez buscarle la forma de que sea más inclusivo el espacio del balneario. Así que sí, se está trabajando para cumplir con los horarios de seguridad, con los horarios que tienen que ver con los salvavidas. Así que esa es una coordinación que se está haciendo y bueno, va a estar en tiempo y forma para, si Dios quiere, el 16 de diciembre que vamos a estar haciendo la inauguración. El balneario de ahora en más va a permanecer en el estado que lo van a ver en la inauguración durante todo el año. Se van a tomar los recaudos necesarios para que eso suceda, porque medio que nos relajábamos y en el invierno se abandonaba. Pero bueno, tanto el parque como el balneario y así vamos a seguir ganando espacios, tienen que permanecer todo el año en el mismo estado. Impecable como va a lucir el día de la inauguración. ¿Qué va a pasar con la vieja confitería Catril del balneario? Bueno, sale en concesión. Lo que es confitería ya está aprobado por el consejo, se hace el proyecto de ordenanza, se llama licitación, tanto para la confitería Cacique Catril como para Playa Grande, Playa Chica y van a tener los baños, la concesión para hacerse cargo de lo que es el mantenimiento.